Esta es la historia de la bachué, y dicen la del pijama Dicen que la bachué se baña en el pequeño dama Yo quiero saber por qué le quitaron su pijama Yo quiero saber por qué le quitaron su pijama Que le pongan la pijama, que le pongan la pijama Dice el pueblo novelero Si no fuera por el niño, qué diablura compañero Oye chica, ¿dónde vas con ese trajecito a rayas? En camisa de once rayas se ha metido la bachué Con su traje de parada, sin corpiño ni corsé Con su traje de parada, sin corpiño ni corsé Que le pongan la pijama, que le pongan la pijama Dice el pueblo novelero, si no fuera por el niño, qué diablura compañero El artista colombiano se hizo pa' conocer con el puño de esta mano Su magnífica bachué, con el puño de esta mano Su magnífica bachué, a ver, a ver Que le pongan la pijama, que le pongan la pijama Dice el pueblo novelero Si no fuera por el niño, qué diablura compañero Dicen que se marcha Dicen que la bachué, se va para San Remonso Pero como va sin traje, se la puede comer el oso Pero como va sin traje, se la puede comer el oso Que le pongan la pijama, que le pongan la pijama Dice el pueblo novelero Si no fuera por el niño, qué diablura compañero ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! No me cansaré de besar tu boca y estrecharte De sentir tu aliento y de tenerte junto a mí No me cansaré de besar tu boca y estrecharte De sentir tu aliento y de tenerte junto a mí Mira a la gente caminando Tiene un problema, quiere amor Están buscando el renacer de la vida Y yo sembrar en tu vientre En donde nacen flores buenas Para que haya en este mundo la humanidad No me cansaré de besar tu boca y estrecharte De sentir tu aliento y de tenerte junto a mí No me cansaré de besar tu boca y estrecharte De sentir tu aliento y de tenerte junto a mí Yo nunca voy a dejarte porque te quiero Y sé que me amas como yo Tu corazón y el mío forman un corazón ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida ¿Quién me alumbrará? Esta frágil la mujer que aunque ella se encuentre amando Si uno la está enamorando le dice déjame ver ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida ¿Quién me alumbrará? 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 En esta noche tan triste mi vida ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? Esta frágil la mujer que aunque ella se encuentre amando Si uno la está enamorando le dice déjame ver ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? La la la... Te soñé, te soñé, te prometí mi cariño Te busqué, te busqué, te busqué y no te encontré en mi camino Solo estoy, solo estoy, solo estoy No puedo enviar quien me quiera Pero tú, pero tú, pero tú Pero tú tendrás mi amor hasta que mueras Amores, pasiones, hay de todo en la vida, tristeza y amores Eso es, para ti mi sueño, mi amor Bueno que se fue otra vez y se agaba La la la... 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 Rosana... Rosana, muñeca soñada reina del amor Rosana, llegaste bañada por la luz del sol Rosana, muñeca soñada reina del amor 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 Ahora, que junto tú y yo estamos Gitana, te entrego mi corazón Bailemos juntos los dos al ritmo del corazón Rosana, muñeca soñada, reina del amor Rosana, llégase bañada por la luz del sol Rosana, muñeca soñada, reina del amor Rosana, llégase bañada por la luz del sol Ahora que junto tú y yo estamos Gitana, te entrego mi corazón Bailemos juntos los dos al ritmo del corazón Bailemos juntos los dos al ritmo del corazón Así la cumbia se abertona ¡Cantígalo! 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 Oye, cumbia compañera Dile que la espera Hoy mi corazón Dile, dile que la quiero Dile que me muero Pensando en su amor Pienso en sus labios rojos En sus lindos ojos Que me hacen soñar Dile, cumbia compañera Que en la primavera Llevo mi corazón Dile, cumbia compañera Que en la primavera Llevo mi corazón Cumbia compañera Ve y dile a mi amor Dile que la quiero Dile que me muero Dile que pensando Estoy en su amor Aquí Cumbia compañera Cumbia compañera Ve y dile a mi amor Que tan solo pienso En sus labios rojos En sus lindos ojos Solo un rimor Para mí Cumbia compañera Ve y dile a mi amor Dile, cumbia compañera Oye, cumbia compañera Dile que la espera Dile que la espera Hoy mi corazón Dile, dile que la quiero Dile que me muero Pensando en su amor Pienso en sus labios rojos En sus lindos ojos Que me hacen soñar Dile, cumbia compañera Que en la primavera Llevo mi corazón Dile, cumbia compañera Que en la primavera Llevo mi corazón Cumbia compañera Ve y dile a mi amor Cumbia compañera Ve y dile a mi amor Cumbia compañera Ve y dile a mi amor Cumbia compañera Ay, lo, nero, nero, lo, la, 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 la Dile, cumbia compañera Si mi luna tan buena, aumenta mis penas, la quiero olvidar, y desde Barranquilla, hacia sus orillas, otro amor venderá, voy pa' mi Cartagena, habrá fiesta buena que desparrandear, ven mi Cartagenera, que la noche es buena, hay que disfrutar. Hay pinos y tambores, muchos pescadores, y a la mar se irá allí. Música Si mi luna tan buena, aumenta mis penas, la quiero olvidar, y desde Barranquilla, hacia sus orillas, otro amor venderá, voy pa' mi Cartagena, habrá fiesta buena que desparrandear, ven mi Cartagena, que la noche es buena, hay que disfrutar. Ay pinos y tambores, muchos pescadores, y a la mar se irá allí. Música 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 Apaguen la luz, apaguen la luz, va a bailar este cumbión. Apaguen la luz, apaguen la luz, apaguen la luz, apaguen la luz, va a chupar un traguerrón. Música Apaguen la luz, apaguen la luz, apaguen la luz, apaguen la luz, va a chupar un traguerrón. Apaguen la luz, y ahora me voy pa' mi luz. Música Música Oye gachito, esa renga, esa renga, ah. Música Apaguen la luz, apaguen la luz, va a bailar este cumbión. Música Me siento feliz, me siento feliz, y ahora me voy pa' un rincón. Música Apaguen la luz, apaguen la luz, pa' chupar un traguerrón. Música Bailando apretado, bailando apretado, este sabroso cumbión. Apaguen la luz, a bailar este cumbión. Apaguen la luz, que me siento sabrosón. Apaguen la luz, pa' chupar un traguerrón. Apaguen la luz, y ahora me voy pa' un rincón. Música Ahora sí, 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 sí. Música Oye, el noventa, el noventa. Ay, ay, que mal que mal. Música 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 Gracias a Dios, ya no debo nada. Música Y yo me hice al muerto un día. Música Y yo pasaron por radio, vinieron a mi corsario, todos se les debillaron. Música 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 Mira que rico, tan terrible negrita Esta es mi danza para gozarlo negrona Y se viene el corte en el disco ¡Júpale! Toda tuya mi negra ¡Ahí va! Vólteme el disco, comadre Juana Si es tan amable y haz el favor Vóltelo ya por el otro lado Que ya este lado se le rayó Yo sé, comadre, que usted es completa No le gusta hacer rogar Pues que este lado está muy rayado Y hasta la púa puede dañar ¡Aireme el gusto, comadre Juana! Usted es completa, váltelo pues Porque este lado está muy rayado Y está de moda por el revés ¡Aireme el gusto, comadre Juana! Usted es completa, váltelo pues Pero corra, comadre, porque en el disco Que a mí me gusta solo el revés ¡Ey! ¡Eh, madro! ¡Woo! 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 ¡Aye! ¡Ahí va! Es que una novia que yo tenía No le gustaba sino el revés Y a mí me trae muchos recuerdos Corra, comadre, y vóltelo pues ¡Woo! Si no lo pone por el otro lado Y de, comadre, más bien me voy Y le aseguro que pierde un cliente Vólteme el disco ya por favor ¡Aireme el gusto, comadre Juana! Usted es completa, váltelo pues Porque este lado está muy rayado Y está de moda por el revés ¡Aireme el gusto, comadre Juana! ¡Haz en completa, váltelo pues! Pero corra, comadre, porque en el disco Que a mí me gusta solo el revés ¡Ahí va! ¡Oh, está la chumileña! ¡Oh, oh, oh, oh! Toda tuya con amor ¡Se va, volte, mendigo! ¡Se va nomás! ¡Otra vez! Muchacha que pasa siempre por la mañana Por mi veredad ¿Dónde vas tan apurada? ¿Quién sabe quién es el que te espera? Muchacha que pasa siempre por la mañana Por mi veredad ¿Dónde vas tan apurada? ¿Quién sabe quién es el que te espera? Vas apurada y la miro Cruzar sobre mi vereda Le guiño, no voy, la sigo Muchacha que nunca se queda Te miro de mi balcón Te llamo y tú nunca llegas Se me oprime el corazón Cuando tú pasas, mi negra abuela Se me oprime el corazón Cuando tú pasas, mi negra abuela ¡Anda, que va! ¡Sabor! ¡Oye, que está! Muchacha que pasa siempre por la mañana Por mi veredad ¿Dónde vas tan apurada? ¿Quién sabe quién es el que te espera? Muchacha que pasa siempre por la mañana Por mi veredad ¿Dónde vas tan apurada? ¿Quién sabe quién es el que te espera? Con tu pantalón rosado Y ese bolso color arena Con tus tacones turquesa ¡Qué bien te queda, qué bien te queda! Te llevo dentro de mí Muchacha de piel canela No puedo vivir sin ti Porque tu ausencia me desespera No puedo vivir sin ti Porque tu ausencia me desespera Muchacha que pasa siempre por la mañana Por mi veredad ¿Dónde vas tan apurada? ¿Quién sabe quién es el que te espera? Muchacha que pasa siempre por la mañana Por mi veredad ¿Dónde vas tan apurada? ¿Quién sabe quién es el que te espera? Con tu pantalón rosado Y ese bolso color arena Con tus tacones turquesa ¡Qué bien te queda, qué bien te queda! Te llevo dentro de mí Muchacha de piel canela No puedo vivir sin ti Porque tu ausencia me desespera No puedo vivir sin ti Porque tu ausencia me desespera Por mi veredad Y ese bolso delwort Y ese bolso es libre al mar Me haces sufrir la soledad, mi corazón, que eres de allí Te fuiste lejos de mí, me dejaste, como el tirano más vil, me trataste Y ahora sufro yo y vago sin cesar, y no sé dónde ir, no sé dónde parar Y ahora sufro yo y vago sin cesar, y no sé dónde ir, no sé dónde parar Me haces sufrir la soledad, mi corazón, que eres capaz Y no supiste cumplir tu promesa Lo que guardaste para mí fue sorpresa Y ya no caben más heridas de puñal, aquí en mi corazón, pues tú lo destrozaste Y ya no caben más heridas de puñal, aquí en mi corazón, pues tú lo destrozaste Me haces sufrir la soledad, mi corazón, que eres capaz Te digo que me haces sufrir la soledad Mi corazón quiere tallar, mi nena, mi nena, que me haces sufrir la soledad Mi corazón quiere tallar, mi corazón, que eres capaz